Ahora la intervención de la Asambleísta Nacional, María Mercedes Cuesta. La confrontación y la desinstitucionalización nos pasan factura con penosas consecuencias en la salud productiva y económica del país. El sistema político ecuatoriano debe demostrar capacidad para estructurar una agenda económica con medidas que favorezcan a la ciudadanía, con eficiencia, competitividad y productividad, medidas que propongan desarrollo y que generen empleo digno. El artículo 50 propone reformar el artículo 76 de la Ley Orgánica del Régimen Tributario Interno y grabar con el Impuesto a los Consumos Especiales, ICE, los planes y servicios de telefonía móvil prestados a personas naturales. La Organización de las Naciones Unidas ha aceptado que el acceso a Internet es un derecho humano y ha instalado a los gobiernos de todo el mundo a que garanticen el acceso a los ciudadanos y como una herramienta que impulsa el progreso social. Esto, por una parte, constituye un consumo especial. Nuestra Constitución, en el artículo 314, también lo prevé como un servicio público. Queremos, Presidente, apoyar a los emprendedores. Queremos disminuir la brecha digital, pues no pongamos inconvenientes para el avance y el acceso tecnológico en el país. Asambleístas, veo que hay varios artículos sobre la reserva de la información tributaria y se propone reformar la Ley de Transparencia sobre la información que se considera reservada junto con temas de defensa nacional. Esto ya consta en el artículo 99 del Código Tributario vigente y estoy consciente del principio de la reserva tributaria a nivel internacional por el derecho a la intimidad y a la indiolabilidad de los documentos privados. Pero para que nadie pueda acceder a documentos ajenos sin la autorización del titular. Me preocupa la publicidad y la demanda social ciudadana de mayor transparencia. Creo que esto pone en serio riesgo la actividad fiscalizadora y de control, así como el desarrollo del interés público de controlar y vigilar el cumplimiento de la obligación que tiene toda persona de contribuir con el pago de impuestos al Estado. Cuidado y blindamos datos de la política anticorrupción y de transparencia emprendida a nivel nacional. Se graba la enajenación ocasional de inmuebles con excepción a los generados por personas naturales por vivienda en un periodo de cinco años. Este despacho está consciente de la necesidad del Estado de crear mecanismos para generar más ingresos para las arcas fiscales, pero bajo ningún concepto debe ser mediante una sobrecarga de impuestos y la afectación del patrimonio de los ciudadanos. Cuidado y esto afecta al sector de la construcción. En marzo de 2018 se eliminó la ley que grababa la plusvalía extraordinaria, justamente porque generó desempleo y una afectación en el sector inmobiliario. Coherencia, por favor. Ahora, sobre la modificación del presupuesto general del Estado. Se disminuye el porcentaje al 5% respecto de lo aprobado a la Asamblea. Bien, pero el mismo artículo contempla la posible modificación de los recursos que la Constitución y la ley asignan a los gobiernos autónomos descentralizados. También mecanismos para aumentar ese porcentaje. No borremos esa acción con el codo, porque crear instancias... ¿Por qué crean instancias de apelación de lo aprobado? Sobre la exención para el cálculo del impuesto a la renta y deducciones al ingreso, se incluye lo recibido para el desarrollo de nuevos programas en sectores sociales. Esto estupendo, lo felicito. Incluyamos también programas dirigidos a la prevención del consumo de drogas y tratamiento de adicciones. Esta es la oportunidad para introducir un incentivo con responsabilidad social en prevención. También sugiero incluir las remuneraciones y beneficios sociales sobre el aporte al IES de personas que han cumplido con un tratamiento ambulatorio o residencial por consumo de sustancias psicoactivas. Debemos pensar en acciones que incentiven al sector privado a permitir la reinserción laboral a ciudadanos que así lo necesitan. No menos importante, se propone incluir la promoción y publicidad de alimentos hiperprocesados en rubros para deducciones al impuesto a la renta. Por favor, lo he dicho varias veces en este pleno, la obesidad en el país crece al mismo nivel que la desnutrición. El 29.9% de niños tiene sobrepeso y obesidad y queremos publicitar alimentos hiperprocesados. No retrocedamos, necesitamos información sin engaños sobre las características de estos alimentos. Me preocupa muchísimo que se pretenda someter a todas las contrataciones del Banco Central del Ecuador, a un régimen de contratación pública especial expedido por ellos mismos. Totalmente inconveniente crear un sistema de contratación independiente y la transparencia y la lucha contra la corrupción que el Gobierno Nacional ha anunciado en su agenda política, esto no debe pasar. Señores, las medidas que debatimos hoy deben orientarse a insertarnos a la economía mundial, a aumentar el nivel de inversión extranjera per cápita, a elevar los niveles de ingreso, empleo en el país, en lograr mercados para nuestros productos de exportación en un proceso de crecimiento real. La política pública debe estar encaminada al fortalecimiento del sector productivo, de una empresa privada honesta, brindándoles condiciones adecuadas para entrar en los mercados internacionales. La función ejecutiva debe lograr la diversificación de la matriz productiva, la competitividad y recursos frescos para el país, con medidas que refuercen los objetivos de desarrollo. Esto y hasta aquí mis observaciones al momento. Gracias, Presidente.